Tras 27 días del paro médico a nivel nacional, el monitoreo de la Autoridad de Control y Fiscalización de Salud en la ciudad de Sucre reporta que más de 360 cirugías y 8.000 prestaciones en salud fueron suspendidos, afectando principalmente a pacientes que llegan del área rural. Desde el 24 de noviembre hasta el 19 de diciembre podemos manifestar que 8.605 personas que deberían haber recibido atención en consulta externa de manera regular no lo han hecho. Tenemos en cuanto a cirugías, del promedio de cirugías que normalmente se atienden y las que se han atendido, tenemos un promedio de 360, no, tenemos 367 cirugías que deberían haberse realizado y no se han realizado. Estamos hablando de un monitoreo de los hospitales más importantes de la ciudad de Sucre. El responsable de la Autoridad de Control y Fiscalización en Salud de Chukisaca, de igual forma, reitero a los médicos a que le pongan en sus medidas de presión y dejen de perjudicar a los enfermos del país. Son 27 días en los cuales se está haciendo un gran esfuerzo para atender solamente emergencias, pero tenemos que entender que nuestra población no necesita simplemente atención de emergencias. Hay personas que tienen enfermedades que si bien son leves en este momento, se pueden agravar. Exhortamos a los gremios en conflicto a que puedan deponer las actitudes y devolver a la población el derecho a la salud.